Que me abrazó, me plantó, y lo que siento es el amor de alguien que me ama Por sobre mis andores y mis pecados Cuenta, suelta Cuenta, suelta Mi papá de Cristian El Dios al que vas a servir Te va a ir adelante con una emoción sobrenatural Hoy has un milagro Para corregir tu carrera Hoy, porque para lo que Dios te llama es adelante Si ves esto papá Tu hijo tiene casi dos centímetros Te caes mucho, te tropiezas No, pero caminas bien, no te cansa mucho la espalda No, debiera de pasar eso Mira Yo quiero orar hoy Toca el piano Espíritu Santo No tiene nada imposible ¿Dónde hay fuego? Hay milagros Yo le digo a la pierna corta de Cristian Vas a crecer Crecer Ahora Ahora Sal Oh my God Estás viendo esto Estás viendo esto Cristian Dios es bueno Padre en el nombre de Jesús Señor Señor los huesos de este niño Revítelo de fuego De unción y úsalo Yo te bendigo Yo declaro sobre ti una unción apostólica Te voy a decir algo De lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Yúluye Porque a tus 16 años Vas a ser un siervo de Dios Poderoso Con una unción poderosa En el nombre de Jesús Ven y agarra tu pacharaca Y alaba a Dios